López, tiene ahora usted la palabra. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, señora Sánchez. Le pregunto, ¿es usted la ministra de Transportes? Se ha visto obligada por la petición del Grupo Parlamentario Popular a comparecer ante esta comisión. Eso sí, una vez finalizadas sus vacaciones, que no entraré a valorar si merecidas o no. Usted sabrá. Su única acción durante todo este tiempo, después de dos semanas, ha sido un tuit y ninguna explicación. Mire, hagamos un eje cronológico que, imagino, a estas alturas debe conocer. Día 16 de agosto. A las 11 horas se reconoce que el incendio de Bejís está descontrolado. A las 16 horas, varios municipios atravesados por las vías del tren son evacuados y uno de ellos, Bejís, una hora antes, a las 15 horas. Casi hora y media después, un tren dirección Zaragoza sale desde Valencia e irremediablemente debe cruzar los términos municipales de aquellas localidades evacuadas anteriormente, directo al fuego. Tres horas después de la evacuación de Bejís, la maquinista de aquel tren decide detenerlo porque se encontraba en las puertas del infierno y rodeado por llamas por todos lados, hasta que se inicia su retroceso hasta Caudiel, donde llega a las 18.39 horas. En este eterno transcurso de tiempo, resultan heridas 25 personas, tres de ellas con quemaduras de segundo grado y una con pronóstico grave. A todos ellos les deseamos, desde el Grupo Parlamentario Popular, estén fuera de peligro y recuperándose. Sin entrar en el origen del incendio forestal, porque no es el motivo de esta comparecencia y usted así lo ha iniciado, Incendio, por cierto, que se podía haber evitado si no se hubiese ignorado los alcaldes como el de Torás, que denunció hace cinco años el polvorín en el que se había convertido aquella zona, como el propio Torás, Pina de Montalgrao, Villanueva de Viver o Soneja, tras la nevada de 2017. Y recordado en muchas ocasiones hasta el día de hoy. Exigencia de los alcaldes que recibió la insultante respuesta de todo un presidente de la Generalitat Valenciana, socialista como usted, afirmando que el monte no puede ser un jardín. Palabras de Chimo Puig. Le vuelvo a lanzar la misma pregunta que al principio. Señora Sánchez, ¿es usted la ministra de Transportes? Según consta en el BOE desde julio del año pasado. ¿Conoce usted que en los meses de abril, mayo y junio del presente año, siendo usted ya ministra de Transportes, esa vía ya sufrió incendios a su paso por Segorbe, Navajas, Jérica y Caudiel? ¿Y sabe por qué, señora ministra? Porque su ministerio no cumplió con sus obligaciones de mantener limpias las vías dentro de la zona de dominio, 8 metros por cada lado de vía, y en la zona de protección, es decir, 70 metros por cada lado de vía. Chimo Puig, entonces, dijo que se abriría una investigación, que a día de hoy nada se sabe. Por tercera vez, señora Sánchez, ¿es usted la ministra de Transportes? En caso afirmativo, que sepa que su departamento lanzó hacia un peligro de muerte a 50 personas, que no por no ser por la valiente y decidida actuación de la maquinista, hoy estaríamos lamentando. Como afirmó una de las pasajeras de ese tren, y abro comillas, qué fortaleza, qué serenidad la de esa chica que en medio del fuego intentó resolver el problema del mejor modo y nos sacó de allí. En este sentido, señora Sánchez, no hay debate. El tren nunca, repito, nunca debió salir de Valencia. No busquen culpables entre la maquinista y el pasaje. Mire, señora Sánchez, usted en tres ocasiones, en su intervención, ha afirmado que no había recibido notificación alguna de ningún organismo. En tres ocasiones, ¿a qué organismo hace usted referencia, señora Sánchez? ¿Qué organismo le debía haber notificado a usted, a Renfe o a Diz, lo que estaba ocurriendo en el incendio de Bejís? ¿Va a exigir el ministerio que usted preside responsabilidad por esta negligencia a ese organismo? ¿Va a asumir ese organismo las responsabilidades que puedan ocasionarse por este suceso? ¿A día de hoy, desde el día 16 de agosto, qué contactos y qué explicaciones les ha dado la Generalitat Valenciana, señora ministra? Mire, y se lo pregunto por última vez, pero insisto, ¿es usted la ministra de Transportes? Si es así, deje de hacer oposición a la oposición. Deje, como el resto de sus compañeros, de insultar al líder del Partido Popular y próximo presidente del Gobierno. Atienda a los problemas graves de su ministerio, que no son pocos. Asuma las responsabilidades del cargo que ostenta y dé explicaciones. Muchas gracias. Gracias.